Música Quería compartirles, continuar un poquito con lo que veníamos hablando y Efesios 4.10, un texto allá en el barrio norte estamos siguiendo una serie de hablando Cristo es todo y en todos, que Cristo sea el todo y en todos Entonces, quería leerles este texto, el título de esta palabra es que la vida de Dios está por encima de todas las cosas Efesios 4.10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo Y todos podemos leer este texto y darnos cuenta inmediatamente que está hablando de, ¿de quién? De Cristo, ¿no? Y creo que esta palabra llenarlo todo Y esto, aunque parezca, como siempre decimos, que definir la palabra todo a nosotros a veces nos cuesta, porque nuestra mente está que hoy trabajé todo el día, 6 horas o 8 o 10 O decir, hoy cociné todo el día, hoy renegué todo el día Son palabras que las tenemos todas y las hablamos Pero eso no quiere decir muchas veces todo Solamente nos entendemos entre nosotros Pero cuando la palabra de Dios habla de todo O cuando Dios habla de todo, es todo No es que queda algún lugar vacío Sino que todo está completamente lleno de Él Por eso cada vez que nosotros encontremos una palabra todo en la Biblia Tenemos que ver que no la está diciendo con una expresión nuestra Que vos llegás al trabajo, llegás a algún lugar ¡Ay! Estoy cansado de todo Bueno, y a lo mejor es una sola cosa Pero, o generalizamos Pero cuando Dios habla de todo, es todo Y si Él lo ha llenado todo Y está completo y está por encima de todas las cosas Esa no es una declaración para estimularnos Es una realidad en la cual Dios está En la cual Dios es Y en la cual también nosotros podemos ir viviendo Por eso la oración de los apóstoles es O Pablo escribiendo a los hermanos de Colosa Que Él sea el todo en todos Amén Entonces, una de las cosas que quería hablar hoy Es que si nosotros queremos realmente O por qué a veces no tenemos un gran impacto O trascendencia como iglesia Muchas veces lo vemos familiarmente Lo vemos en nosotros Como a veces no hay un verdadero impacto De la vida de Cristo En los lugares donde Dios nos ha puesto O podemos trascender Y yo creo que hay unas cosas que debemos tener en claro Que estos aspectos fundamentales Que es la vida de Cristo en cada uno de nosotros No se puede explicar, como decíamos el domingo Desde una vida docente Solamente desde afuera Sino que la iglesia no creció Por un impacto que tenían en cuanto a la docencia De la explicación de lo que hablaban Sino que tienen que ser transmitidas E impartidas por la vida del Espíritu Y eso es lo realmente que la iglesia Se diferenció de todas las cosas No era por el impacto docente Que no lo estoy hablando mal Porque nosotros acá en la iglesia Practicamos mucho la escolaridad Somos edificados a través de la docencia De la enseñanza de la palabra Pero que precisamente esa docencia No tiene que ver con algo externo Sino algo que es impartido A nuestra vida, al Espíritu Y eso es lo que realmente tiene impacto Eso es lo que realmente se vuelve Fundamental en nosotros El fundamento no es una declaración Que diga Cristo es el fundamento Sino el fundamento es una vida del Espíritu Impartida a nuestro Espíritu Realmente y es lo que sostiene Todas las cosas Usted hoy se levantó Y la luna o el sol o las estrellas Todo está funcionando De acuerdo a este fundamento Que es Dios El fundamento de toda la creación Se sostiene por la palabra de Dios Nosotros los politeístas Hablan de que Dios está en el sol Que Dios está en la luna Pero nosotros no creemos Que Dios está en el sol Sino que el sol, la luna, las estrellas Todos responden al orden de Dios Todo responde a Dios El sol no es un Dios La luna no es otro Dios Bueno, diferentes culturas Y sabemos que muchos han tenido eso Pero nosotros no estamos hablando De ese Dios politeísta Sino de ese Dios que habita En cada uno de nosotros Y que gobierna todas las cosas Y que todas las cosas están sujetas a Él Y Él es el fundamento De toda la creación O sea, el fundamento de nuestra vida Es el que sostiene Que todas las mañanas salga el sol O el sol esté ahí Porque el sol no sale Sino que es la tierra que rota Que puede verla Eso no está sostenido por alguna idea Mirá si Dios hubiera puesto A nuestra discreción Si el sol, la luna, las estrellas Si llueve o no llueve ¿Sabe el lío que se armaría? ¿Cuántos de ustedes vieron la película El Todopoderoso? Yo la vi el otro día de nuevo Me encantó Me había olvidado Pero me encantó esa parte Que cuando trae la luna así ¡Wua! Y al otro día aparece en todos los diarios El lío que se armó en todo el planeta Inundaciones por un lado Un desastre Porque quiso cambiar realmente Algo que estaba ya estipulado y ordenado Bueno, el mismo que sujeta El sol, la luna, las estrellas La creación y todo lo que usted ve Es el mismo El fundamento de tu vida El que sostiene todas las cosas Por eso hay veces que nosotros Queremos explicar El Evangelio es un misterio Hay cosas que no tienen Una explicación razonal Si no es por medio de la vida Impartida en nuestro espíritu Y eso es lo que la Iglesia Lo voy a poner así No lo debe perder No debemos ser confundidos Y ser absorbido Por una cantidad de información Que lo último que hace Es llenarnos de conocimiento Y no podemos impartir Una vida que nos fue dada Por gracia Porque lo que tiene impacto En nosotros No es el conocimiento de alguien Sino el Espíritu de Dios Que obró en nuestra vida Porque cada uno de nosotros Tendríamos Que yo por ejemplo Y lo hablo de mí El día que llegué Por primera vez acá Venía de enterrar A mi hermano de 12 años De un tumor en la cabeza Y veníamos Con mi mamá Y con toda la familia No me pidan Que explique Cómo pudimos experimentar El consuelo Y la paz de Dios Cuando estábamos aturdidos Por la muerte De nuestro querido hermano Jorge Que un día estaba bien Y al otro día Pax Se fue Así nomás Entonces Cosas Y a usted Le habrá pasado Un montón de cosas No tenía una explicación Me acuerdo que se estaba Inaugurando De esa columna para atrás Y me decía el pastor Si querés ya te podés ir No me quiero quedar Porque la verdad Que siento un gozo Una alegría Una paz Y esto no fue una Que el pastor Ni sé lo que se hablaba Ni sé lo que se dijo Solamente había un espíritu Algo que fue impartido A nuestra vida Que experimentamos el consuelo No como algo Que lo aprendimos Sino la vida misma Del espíritu Y ese es un impacto Que trae una trascendencia Impresionante En la vida de las personas Cómo una persona Puede realmente Ser transformada Por el poder de Dios No es por un comportamiento Aprendido En la mente Sino es por un espíritu Que es gobernante En cada uno de nosotros Por eso dice Que Dios lo puso Por encima De todo Y dice Pablo A los colesenses Para que en todo Tenga la preeminencia ¿Se entiende? Entonces vamos arrancando Entonces El verdadero cristianismo Que tenemos que vivir Es algo que es un misterio Es una maravilla Es algo ajeno Trascendente En este mundo El evangelio Es imprescindible Para el mundo Y para nuestra vida No se puede sustituir Aunque los hombres La religión Ha tratado De sustituirlo Con un montón de cosas Pero la vida En Cristo Es imprescindible Para este mundo Por eso En ninguna manera Nosotros podemos Construir puentes Como decíamos El domingo ¿Por qué Lot Se tuvo que ir A la izquierda O a la derecha Como le dijo Abraham? Porque ya no podemos Construir puentes Entre lo temporal Y lo eterno Entre lo espiritual Y lo carnal No existen No se pueden Construir puentes Porque Nosotros Los estándares Del mundo No son los mismos De los estándares De la iglesia Entonces Podríamos decir Que no existe Ninguna compatibilidad Lo que satisface A la iglesia Es muy probable Que no va a satisfacer A este mundo Pablo se encargó De escribir la carta A los hermanos De Corintio Diciéndole Que hay tres clases De hombre El hombre natural El hombre espiritual Y el hombre carnal Y está diciendo Que el hombre natural No puede Percibir Las cosas De Dios Porque a Dios No se lo puede Discernir naturalmente Se lo tiene que Discernir espiritualmente Pero en medio De eso Puso una cuña Entre el espiritual Y el natural Puso que existe El carnal Y el carnal Podríamos decir Que tiene un switch Que por ahí Funciona El natural Y funciona espiritual Pero dice Que ese es El más terrible De todo Porque a veces El carnal Quiere hacer cosas Y lo único Que hace Es sembrar Para la carne Y la carne También tiene Una expresión Porque así Como el espiritual Tiene una expresión El carnal También Tiene Una expresión Y nosotros Cuando miramos El libro A los gálatas Encontramos ahí Como Pablo Define algunas cosas En el libro De Gálatas Capítulo 6 Verso 7 Al 12 No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre Sembrare Eso también Cosechará Porque el que siembra Para su carne De la carne Segará corrupción Más el que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará vida eterna No nos cansemos Pues de hacer el bien Porque a su tiempo Cegaremos Si no desmayamos Así que Según tengamos Vamos a leer Todo junto Según tengamos Oportunidad Hagamos Bien a todos Y mayormente A los de la familia De la fe Mirad Con cuán Grandes letras Os escribo De mi propia mano Todos los que quieren Agradar a la carne Estos obligan A que os circuncideis Solamente Para no padecer Persecución A causa De la cruz De Cristo Bueno Pablo estaba confrontando A todo un aparato religioso La carta a los Gálatas Tiene esta particularidad Diciendo Muchos de estos Vienen a espiar Nuestra libertad Que hoy tenemos en Cristo Es una carta magistral Pero podríamos decir Que es una carta Vamos a decir No mal En la escolaridad Es una de las primeras Porque nos habla De vivir en Cristo Y a veces la iglesia Por ahí recién Se está empezando A entender Que debemos vivir Crucificados Que debemos vivir En Cristo Que debemos morir A los deseos carnales Ahora Hay una palabra Hay algo muy importante Porque nosotros Tenemos que ver Que la iglesia Es altamente orgánica No es Algo que La iglesia Es un organismo vivo No es algo Que tenemos Que aprenderlo Desde la mente Es algo Netamente vivo Que opera En cada uno De nosotros No es una organización Los hombres Separan organizacionalmente Las cosas Pero la iglesia Es un organismo vivo Entonces O manifestamos La vida de Dios O manifestamos Otras cosas ¿O no? Entonces Lo que Pablo Le acaba de decir A los hermanos De Galacia Que debían participar De todas las cosas Espirituales Y le está diciendo Acerca de tener Una actitud De cosas buenas Porque dice Todo lo que el hombre Sembrare Eso mismo Va a cegar Y le está dando Una lista De cosas Que deberían hacer Decía No nos cansemos Pues de hacer el bien De hacer De sembrar En el espíritu Y el sé Y yo no voy a tomar Todo el tiempo Pero el versículo Siete y ocho Nos da como una conclusión De todo lo que esta carta Dice acerca de la carne Y del espíritu Porque nosotros No estamos hablando De una separación De nuestro hermano Estamos hablando De una separación Acá dentro Porque una de las cosas Que ha hecho la religiosidad Es separar Las cosas eternas Es visto que bueno Yo en lo secular Soy carpintero Porque allá ve uno Pero en lo espiritual Soy creyente ¿Lo ha escuchado Alguna vez? Y para Dios No existe Pablo dice Cuando Cristo Vuestra vida Se manifieste Dice Cristo La vida Si estás Cambiando los pañales De tu hijo Es Cristo Su vida Se está manifestando Si estás jugando Al padre Con tu hermano Es Cristo La vida Si vos estás tomando Un café Con un hermano Es Cristo Y la vida No es que ahora Estoy en lo secular Que ahora estoy En el mundo Y esa es la separación Más triste Que hemos hecho Que tiene que ver Con algo externo Sino que la separación Más importante Es separarnos De la vieja creación Para expresar Una naturaleza Gobernante Que es la vida Del espíritu En nosotros Antes me acuerdo Cuando enseñamos En la escuelita Discipulado de niños Enseñábamos Del toro blanco Y el toro negro Que a quien le dábamos Más de comer Era el que más fuerza Iba a tener ¿Se acuerda? Para que los chicos Entiendan Si comía más El toro negro Que era la vida carnal Que era la vida En desobediencia Ese iba a gobernar Y si le dábamos Más comida Al hombre Al toro blanco Es como que iba a vencer Y a veces Parece muy tonto Pero es una realidad Pablo dice Si vosotros Si ustedes siembran Para la carne Van a cosechar la carne Porque no hay otro remedio Pero si siembran Para el espíritu Si viven una vida Conforme a la vida Del espíritu Ustedes van a empezar A ver el fruto De esa vida gloriosa Porque no esperamos El resultado De una iglesia Esperamos el fruto De la vida De su hijo Si usted pone mandarina No espera manzana Espera lo mismo Amén De lo que usted Ha sembrado Entonces hoy No estamos esperando El resultado De que la iglesia Crezca en números Que aunque nos puede gustar Pero no estamos esperando El resultado De que si en tu grupo Hay 10 personas Mañana hay 20 Lo que Dios Está esperando Que si hay uno Tenga el fruto De esa naturaleza divina O sea Tenga un aumento De Cristo Y el hombre espiritual Es el que va creciendo Y el hombre carnal Es el que va Totalmente sometido Llevado Al conocimiento De la verdad Que es Cristo Y eso es una tarea Que hacemos diariamente ¿Cuánto dicen amén? Entonces La cosecha Siempre es el producto De la simiente Decirle que está al lado La cosecha Es el fruto De lo que sembras De lo que estás Lo que estás Sembrando O sea Levantar familias Hoy Nuestra visión También es poder Levantar familias Altamente Imparticionales De una vida Orgánica Donde El Señor Es el que edifica Pero nosotros Somos los que plantamos Y regamos Para que el crecimiento Lo dé Dios Tu casa No cambia Porque hagas Una docencia Esta es una diferencia Entre la docencia Que tiene que ser Imparticional Que tiene que ser Una fe fundada Fundamentada En la vida Del Hijo de Dios Con una docencia Solamente de textos Bíblicos Dígame no Si no hemos A lo mejor De cuadritos Que hemos puesto En nuestra casa Pero que no le ha llegado Ni a cambiar Las media a nadie De declaraciones vacías De sustancia Solamente declaraciones Basadas En un conocimiento Escritural Pero no que esa vida Nos ha sido Impartida Y gobernada A nuestro espíritu Entonces Por más que hagamos Una docencia Llena de conocimiento Debemos llevar Una familia Que sea altamente Imparticional Que hay una vida Que gobierna Nosotros Por consiguiente Es lo que estamos Impartiendo Le dijeron Aquellos hombres Que iban A la hora De la oración Y encontraron A una persona En el templo En la puerta Que estaba paralítico Y estaba pidiendo limosna Y cuando lo vio Le extendió la mano Para que le diera algo Y estos hombres Que eran ¿Quiénes eran? Pedro y Juan Que tenían por costumbre Ir a orar Le dijeron Este Mirá No tenemos oro Ni tenemos plata Pero lo que tenemos Es lo que te damos Y le agarró uno De la mano Y le dijo Ponete de pie Y otro le agarró De los tobillos ¿O no? Porque se iba a caer Y aquel En un momento Salió caminando Y entró al templo Que siempre era uno Que estaba afuera Y bailaba Saltaba Y gritaba Entonces Nosotros Es mucho más fácil Darle plata A una persona Que llevarlo A que Cristo Sea formado Porque lo que se imparte No viene por un conocimiento Es por la vida Del espíritu Entonces algo mejor Usted se preguntará ¿Por qué el grupo Dejó de ir gente? Porque a lo mejor Hice una docencia tremenda Le dio los mejores textos Pero se olvidó Que no era un conocimiento De acá Es una vida Que gobierna a nosotros Y eso tiene que ver Que cada día Yo muero A lo mío Para que Cristo Y no estoy hablando De usted Estoy hablando también de mí Porque a veces Encontramos una mezcla De tantas cosas Y de pronto Nos crecen ciertos monstruos Que decir ¿De dónde salió este? Que era solamente Una máquina De tener texto Y conocimiento Pero necesita Que la vida Sea impartida La vida del espíritu Familias Que entendieron Que la vida No viene solamente Por declarar Sobre mi hijo Cosa Sino de impartirle La vida Del espíritu No es lo que ojo Fíjese que Pablo le dice Lo que ojo no vio Lo que no subió Lo que oído no oyó Lo que no subió Al corazón de hombre Pablo dice Mira No es el ojo este No es el oído No es el corazón Es el espíritu Es el espíritu De Dios Entonces Primera de Corintios Capítulo 2 Verso 1 Dice Así que hermanos Cuando fui a vosotros Para anunciaros El testimonio De Dios No fui con la excelencia De De palabras O de sabiduría ¿Cuántas veces Nosotros estamos ahí? Y sabe que a veces Tenemos que hacer Un ejercicio espiritual Porque a veces Tenemos tanta data Como dicen los pibes Tanta información Que copiar y pegar Ya está Pero acá dice No fui con esa excelencia De sabiduría humana Pues me propuse No saber entre vosotros Cosa alguna Si no a Jesucristo Y a este crucificado Dijimos que muchas veces El saber Ocupa un lugar ¿Cuándo ocupa un lugar? Que todo lo que yo sé No es lo que yo estoy viviendo Y yo sé un montón de cosas Pero vivo frustrado Porque todo lo que sé No lo estoy aplicando A mi vida Acá Pablo dice Yo me propuse Saber Lo que realmente Es importante Y eso es lo que va Voy a transmitirle Mira Y dice Y estuve ¿Cómo? Me encanta leer esto Porque más en un tiempo Donde hoy tenemos Los heterotipos De que son todos Espectaculares Que nadie tiene un problema Que son todos Bárbaros Que usted lo ve En el Instagram Y en el Facebook Y la gente Lo más triste Que compra Toda esa porquería Y toda esa basura Pablo le dice Yo estuve con vosotros Y fui con temor Y con mucha debilidad Y mucho temor Y temblor Y ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras Persuasivas De humana ¿Qué? Sabiduría Sino con qué Con la demostración Del espíritu Y yo quiero ponerle Con la impartición De la vida espiritual Le voy a poner así En versión gauchesca Con lo que pude palpar El viernes No vengo con comida Recalentada Vengo con lo que Estuve experimentando En el Señor En el secreto En lo que Dios Me está hablando ahora En lo que el Espíritu Santo Está quebrando en mi vida En lo que a veces Tuviste que parar La bicicleta O en la noche No pudiste dormir Y el Señor No de la condenación Sino de lo que Dios Te está hablando Eso es lo que Les voy a traer Les voy a hablar Con la demostración Del espíritu Y del poder ¿Por qué? Para que la fe vuestra No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino en qué? En el poder de Dios Este día Anotaba una frase A ver si la encuentro Acerca de De A ver si la encuentro De Ignacio De Loyola Que dice Aparte de Dios No dejes Que nada Te deslumbre Aparte de Dios No dejes Que nada Te deslumbre Este fue un sacerdote No dejes Que nada Te deslumbre Cuando yo la tomé Estos días Cuántas cosas Nos deslumbran Pero el único Que puede Deslumbrar En nuestra vida El único Que puede El que yo puedo Mantener el enfoque Y el que es real Y es verdadero No hay engaño En él Y permanece Para siempre Es el Señor Por eso hoy tenemos A veces una iglesia Y no digo de esta De la iglesia en general Que está deslumbrada Por hombres Deslumbrada Por sistemas humanos Deslumbrada Por muchas cosas Y después viene Después encontramos Que falta el impacto Que falta realmente La trascendencia Porque nos quedamos Realmente Con algunas cosas Que vinieron a sustituir La verdad Y que ocupan un lugar Por eso en esta mañana Hermanos Podamos decir también En este día Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino en el poder de Dios Sin embargo Hablamos sabiduría Entre los que han alcanzado Madurez Y dice No de este siglo Ni de los príncipes De este siglo Que perecen Más hablamos Sabiduría de Dios ¿En qué? En misterio Diga la sabiduría oculta La cual Dios predestinó Antes de los siglos Para nuestra gloria La que ninguno De los príncipes De este siglo Conoció Porque si lo hubieran conocido Nunca habrían crucificado Al Señor de gloria Antes bien Como está escrito Cosa que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido En corazón de hombre Son Diga Son las que Dios Ha preparado Para los que Le aman Pero Dios Nos la reveló A nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo le escudriña Aún lo profundo De Dios Acá tenemos Riqueza Para nosotros Qué importante Es saber Que Dios A veces Hay gente hoy Que quiere abordar A las cosas de Dios Deslumbrado Con las cosas De este mundo Y dice Yo no veo nada Yo no entiendo nada Porque dice acá Que Dios Dios ha preparado Estas cosas Para los que Le aman Algunos dicen Dios no hace Distinción Bueno Ese es un pensamiento De muchos Pero a veces Dios hace distinción Porque dice Que Dios Ha preparado Cosas Se las ha revelado Aquellos Que le aman Cuando estamos Deslumbrados Todo el día Por este sistema Estamos deslumbrados Por todas las cosas De este mundo Estamos perdiendo El enfoque No quiere decir Que usted no ame Ni tampoco Admire cosas De esta tierra Pero sabe que Cuando somos Deslumbrados Por el amor de Dios Es cuando Dios Va a revelar cosas Y vamos a ver Cosas espirituales Cosas que Dios Ha preparado Para los que los aman El domingo pasado Una de las oraciones Que tuvimos Era Señor No es que quiero ver Señor Que es lo que no estoy viendo Que es lo que no estoy viendo De ti Que es lo que me querés mostrar Que es lo que me querés revelar Que es lo que me querés enseñar Que esto sean estos Esa sea una oración No aquella oración carnal Oh Señor Muéstrame Quiero hablar No, no, no Señor Que es lo que Estás hablándome Y no lo estoy viendo Porque dice Que el que subió Por encima De todas las cosas De todas las cosas De este mundo Él está por encima Él está por encima ¿Para qué? Para llenarlo todo Este sistema Te quiere mantener vacío ¿Sabe que el sistema Si usted pusiera En términos Vamos a decir En términos financieros Y económicos Dios te quiere El sistema Te quiere vacío Para llenarte De este sistema Por eso todos los días El sistema Es una máquina De producir estímulos Para el hombre El hombre está En un exceso De estímulos Todo el día El sistema Produce algo Para el hombre Mantenerlo estimulado Vivo Por eso hay una canción Que se me fue ahora Pero hay gente Que está todo el día Sobre estimulado Y por eso aparecieron Las drogas Por eso el hombre Empezó Muy incipientemente Porque no es que hay ahora Hubo todo siempre Pero esto va creciendo Porque ya no se sabe Cómo más estimular Y mantenerlo Al hombre vivo Y despierto Entonces esos excesos De estímulo Han llevado al hombre Que viva En un completo vacío Por eso a su hijo Usted le da esto Le da aquello Le da lo otro Y siempre está aburrido El aburrimiento Es una realidad En el hombre En el hombre de hoy Pero hay algunos Dicen yo no voy a la iglesia Porque me aburro Una cosa es que usted Viva aburrido Pero usted en Dios Nunca podrá estar aburrido Si ha conocido el amor Y la verdad de Dios El espíritu de Dios Por eso hoy En este exceso Yo leí estos días De un hermano El exceso de estímulo Es que vivimos Lo traemos también A la iglesia Y tenemos que tener esto Y tenemos que cantar De esta manera Y tenemos que poner la luz De esta manera Y tenemos que hacer lo otro Para ver si puedo Tener al bobo Y despierto Andá para allá Entonces a ver Si podemos alimentarlo Con algo Con cosas Para que el tipo De una ofrenda Para que el tipo Vaya a predicarle A un necesitado Para que va Estímulo de acá No porque si vos vas Dios te va a bendecir Dios te va a abrir Las puertas del cielo Dios te va a dar aquello Dios ya lo dio todo Subió por encima de todo Y Dios lo dio todo En su hijo Usted puede ir al vecino Y un día no tener plata Decir Dame azúcar Porque no tengo Y el vecino le dice Te doy todo lo que tengo Mentira Bueno te doy eso Al otro día Te dice No tengo yerba Bueno te doy Y te puede dar Particionado Y fragmentado Lo que tiene Pero Dios no fragmenta Dios no particiona Dios ya lo ha dado Todo Entonces hoy Este exceso de estímulo Que hay en la sociedad Fuera A veces se trae Acá adentro Y la gente Está esperando De alguna manera Que Dios Esté haciendo algo No hay que Que Dios me haga esto Que Dios me haga aquello Y perdemos La vida de impacto Por muchas veces Priorizar crecimiento Se pierde La productividad Y nosotros Fuimos llamados A ser productivos No solo a crecer Por eso Pablo decía Yo no vengo acá Con humana sabiduría Yo vengo Con la demostración Con la impartición Del espíritu Lo que comí La semana pasada Lo que estoy viviendo Con el Señor Lo que Dios Está hablando A mi vida Entonces Muchas veces Nosotros en la iglesia De acuerdo A los estándares De este mundo Por eso le empecé Diciendo que no podemos Crear un puente Entre lo natural Entre la carnal Y lo espiritual Porque son totalmente Diferentes Entonces Los estándares del mundo El crecimiento Se valora mucho ¿Qué es crecimiento? Y me compré una casa Tengo un auto Tengo eso No digo que está mal Pero muchas veces Por el crecimiento Que el mundo Se perdió La productividad ¿Qué productividad? De que realmente El diseño de Dios La familia Siga viviendo Y un montón Yo no voy a entrar En ese tema Ahora Nosotros en la vida espiritual Igual Por creer Tener crecimiento Vamos a crecer Vamos a crecer Voy a crecer Se perdió la productividad Dios no le importa Solo el crecimiento Cuando usted ve Un árbol Para Dios El árbol es importante Su follaje Su crecimiento Pero el árbol Lo que Dios Está buscando Es el fruto Entonces Por eso Cuando nosotros Tenemos una planta Tenemos dos cosas Primero queremos Que haya un crecimiento Pero también queremos Que tenga productividad Y eso ¿Cómo lo podemos lograr? No solamente No podemos orar Por la planta Para que tenga vida Porque ya La planta Tiene la vida Ya la planta Tiene la vida Por eso Quiero entrar En un tema Ahora Quiero decirles Ahora ¿Cómo vamos A recuperar Cierto impacto? ¿Cómo podemos Realmente Como familia Como iglesia Despojarnos De todos aquellos Excesos De estímulos Que vienen de afuera Y que a veces Los compramos Y los tenemos nosotros Y habrá Que hacer Como dijimos El domingo pasado Tenemos que haber Algunas cosas Hay que dejar Mira San Juan Capítulo 15 Verso 2 Dice Todo pámpano Que en mí Nos lleva fruto Lo quitará Y todo aquel Que lleva fruto Lo limpiará ¿Para qué? Para que lleve Más fruto Nosotros De acuerdo a la agricultura Podemos encontrar Cuatro tipos de poda La limpieza La deformación La de mantenimiento Y la de renovación Hay cuatro tipos De poda Una que es de limpieza Otra que tiene que ver Con formación Otra tiene que ver Con mantenimiento Y otra tiene que ver Con renovación Por ejemplo La limpieza La poda de limpieza Su objetivo principal Es la eliminación De elementos Y formaciones Que resultan No deseables En la planta En árboles En arbustos Esto es en lo natural Pero yo le encontré También una aplicación En lo espiritual Necesitamos también Esa poda De eliminación De cosas Que nada tienen que ver Con el propósito De Dios Que nada tienen que ver Con el propósito Eterno de Dios Que nada tienen que ver Con la vida de Dios Porque donde está escrito Perdón Donde está Cristo Yo no necesito más hacer Que ese Cristo Este en nosotros Ya está Pero necesita Que sea podado Porque nosotros Tenemos que entender Que somos podados O somos secados O sacados Podar No significa cortar una pieza Sino también Dar forma Para el ser humano No es como cortarse las uñas O despuntarse el cabello Sino Es otra cosa es hasta veces doloroso. ¿Por qué dice Pablo? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, muchas veces nos vamos a dar cuenta que algunas de estas etapas están pasando en nuestra vida, de limpieza. Pablo, de formación, Pablo le escribió la carta a los gálatas, precisamente, diciendo, yo tengo dolores como la mujer de parto, hasta que Cristo, ¿qué sea? Formado. Después también de mantenimiento. Nosotros, Pablo, en la misma capítulo 15, está hablando de permanecer en la palabra, permanecer en la oración, permanecer. Y cuarto, de renovación, de vivir una vida no estimulada por las cosas de afuera, sino por una vida interna que realmente Dios nos quiere llevar a que podamos vivirla en la plenitud. No sé si alguna de estas etapas alguno la vive, pero necesitamos identificarlas en nuestra vida. Porque después viene el reclamo. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Y somos como aquel hombre que le dijo a Jesús, bueno, fue a buscar fruto y dijo, bueno, Señor, todos los años venía a dar fruto y no encontraba. Dejame que este año cabe alrededor de ella. Dejame que cabe alrededor de ella y el año que viene vení y vamos a ver. Y resulta que todos los años lo mismo. Entonces, hay cosas que tienen que ver con una acción en nuestra vida. Decirle, Señor, realmente necesito saber que el Padre está podando nuestra vida. Y el deseo del Padre, porque dice, yo soy el pámpano, ustedes, perdón, yo soy la vid, ustedes son el pámpano y mi Padre es el labrador. El fruto no es para nosotros, el fruto es para el Padre. O sea, lo que hace Dios por medio de esta poda de formación, de limpieza, de renovación, y cuál era la otra, a ver si me olvidé, y de mantenimiento, es para que Cristo, para el fruto que sea el Cristo aumentado en nosotros. La poda tiene como finalidad que haya más fruto. Por eso sería, Jesús nos dice acá, para que crezca más. Porque una cosa es crecimiento, pero el crecimiento, si no va acompañado de productividad, es un crecimiento, como algunos dicen, bueno, se me fue, dicen los más gauchos así, se me fue en vicio la planta. Creció, se hizo grande, pero no da fruto. Y eso yo lo comparo a veces con a veces nosotros. La iglesia creció, a veces hasta crece en gente, crecemos nosotros en conocimiento, pero cuando el Padre viene a buscar el fruto, no hay. Y el fruto es el aumento de la semilla. O sea, si usted sembró una vid, no le da pera, le da la vid. Porque lo que el hombre siembra, es lo que va a cosechar. Si toda la semana usted siembra carne, le siembra para los gustos de la carne, para los deseos suyos, no espere que Dios lo deslumbre en la semana, que Dios le hable, que su casa tenga el impacto de la vida espiritual. Porque todo el día se le dio la carne, y ¿sabe qué es la carne? ¿Sabe qué es la carne? Es orgía. Usted lea el libro de Gálatas, envidia, homicidio, detracciones, malas palabras, y todo lo que conlleva toda esa vida, ese es el fruto. Es que no puedo enfrentar a mi hijo, es que no puedo enfrentar a mi familia, es que, hermano, llévate a la oración, metete con el Señor, pero no agarrar solamente el teléfono y buscar un texto. Ponete la Biblia adelante y arrodillate y que Dios te hable, y trae una palabra de Dios para tu casa, como un sacerdote. Porque nosotros practicamos el sacerdote, de todos los santos. Cada uno somos un sacerdote. Y dice que estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, su luz admirable. Entonces, ¿por qué falta impacto? Porque solamente hemos hecho, como decía el cura, amigo, hace lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces, el Señor nos lleva a esa realidad. Decir, Señor, queremos realmente que podamos manifestar el fruto de esta vida que hoy participamos. Mira, Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando le siguieron a Betania, Jesús tuvo hambre. Diga, tuvo hambre. Era un hombre, igual que usted. ¿Sí o no? Tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba algo en ella o en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron su discípula. Este es un misterio. Porque el escritor se encarga de decir que no es tiempo de higos. Pero fue a buscar higos. Nosotros estamos acá delante de un misterio. O sea, Jesús se acercó a la higuera, el escritor aclara que dice no es tiempo de higos, pero igual Jesús quiso recoger higos. Y al no hallarlo lo maldijo. ¿Por qué? Porque la planta, y esto es muy misterioso, la planta debería saber quién era el que estaba delante de él. ¿Quién le pedía? Yo les empecé diciendo que todas las cosas por él, para él y por medio de él fueron creadas. Y todas las cosas por él subsisten. Le voy a agregar algo más. Cuando Jesús andaba en el mar, el mar se le levantó un viento, se levantaron las olas y Dios le dijo, calla y enmudece. Y el mar se hizo grande bonanza. Jesús cuando caminó en la tierra, él dijo, mirá, ustedes conocen cuando va a llover o cuando no va a llover, pero ustedes no se dan cuenta quién es el que está delante de ustedes. Y que cuántas veces yo los quise juntar como un pollino junta a sus pollitos y no quisiste. La higuera también, si habláramos en tiempo figurado, estaba hablando de Israel. Israel es la higuera. Y el Señor no vino a buscar resultados. Los resultados los tenían los fariseos y todas las clases religiosas, pero no tenían impacto porque la gente estaba harta de la religión. Cuando Jesús cosió toda la noche un látigo de tres hebras, ¿a dónde fue? Al templo. Le dijeron, ustedes hicieron de mi casa una casa de negocio y mi casa será llamada casa de oración. Todavía Cristo no había sido crucificado. Estaba hablando de esto, mi casa. Dios siempre quiso tener una casa. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis usted va a encontrar que Dios tiene una casa. Nosotros estamos construyendo la casa en la Nueva Jerusalén, que no es la Jerusalén aquella, es la celestial. Somos el cuerpo, somos la habitación de Dios. Ahora dijo, esta será llamada casa de oración. Y ustedes la hicieron cueva de ladrones. Podrían decir, diríamos en términos de hoy, sí, pero tenemos el templo pintado, tenemos internet, tenemos la televisión, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos lo otro. En mi casa tengo la Biblia, la PDT, la NBI, tengo la Biblia en el teléfono, tengo la Biblia en el televisor. Pero ustedes no están entendiendo. Mi casa será casa de oración, vendrán los enfermos, van a venir los paralíos. Usted la convirtieron en otra cosa. Porque lo que se construye para la carne solamente tiene resultados así, carnales. Pero lo que se siembra, diga, es muy organizacional, es como un tren. Va a echar humo, va a andar, va a hacer mucho ruido. Pero si usted, la iglesia orgánica es una iglesia que no hace ruido. No es un tren, no es una máquina. Es la composición de gente que camina en silencio y que realmente ve el fruto. Cuando usted va a sembrar una semilla, no hay ruido, pero usted la planta, la pone en la tierra y al cabo de los días usted va a ver que va a haber un fruto. En el sistema que hoy no podemos compatibilizar es todo ruido. Como dijo uno, mucho ruido y pocas nueces. Somos como la gallina, cacareamos para poner un huevo, pero los peces desoban en la orilla del mar, en la orilla de las costas y se van silenciosamente y no ponen uno, ponen muchísimo. Por eso la planta lo que debía saber que esto era un misterio, debía reconocer. Por eso todo fue creado para sujetarse a la energía del fundamento de nuestra vida que es Cristo. El fundamento, hermano, quiero ir terminando. El fundamento no es que usted diga Cristo es el fundamento y la casa está pata para arriba. Es como si dijera, ¿tu casa tiene fundamento? Sí. Y el otro día cuando pasó el, como dice el sodastereo, hasta que pasó el temblor y ¿qué quedó? Nada. Te lo voy a traer a la Biblia. Dos hombres fueron a la misma iglesia, escucharon la misma predicación. Una edificó en la arena y el otro edificó en la roca. Vinieron a los dos vientos, le vinieron las dos tempestades, huracanes. El que estaba sobre la arena, patapúfete, dijo un cómico de mi tiempo, José Marrone. Entonces, y el otro que había edificado sobre la roca, ¿dónde se sostuvo? La roca es figura de quién. Entonces el fundamento no es algo que usted lo vea solamente como un edificio. El fundamento es algo orgánico, es algo real, es algo vivo. El fundamento que sostiene, que no haya, no se desordene la tierra, más allá que el hombre todos los días, por eso a veces hablamos acerca de la ecología, el hombre rompe cada día el cinturón ecológico, lo hace polvo todos los días. Tenemos problemas con inundaciones, todo esto, pero todos todavía siguen, pero no es porque a Dios se le desordenó algo, porque donde mete la mano el hombre hay problemas. Y yo también, y usted también. Pero donde está, por eso cuando hablamos, si usted lee el libro de Gálatas, usted va a ver el fruto de la carne. Envidias, celos, pleitos, detracciones, si lo podés poner ahí, dos, cinco, ¿no? Si podés, vas a ver, todo ese es el fruto de la carne. ¿Y de dónde salió todo esto? ¿Y qué dice? El diablo, el coludo. ¿Qué es el diablo y el coludo? Es lo que yo estoy comiendo, porque usted y yo somos la realidad de lo que comemos. Por eso cuando usted va al médico, lo primero que te dice, ¿y qué estás comiendo? No, seguí con esa dieta porque está bien. Y si no, cambiala. Cuando usted va a ver al nutricionista es como ve al diablo. Eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Tiene que comer, pero no tengo plata para comprar eso. Y esto es bueno. Entonces, mirá, para corroborar que Marcos 4, 39, levantándose, reprendió al viento y dijo, mar, al mar, calla, enmudece y cesó el viento, se hizo grande, como me gustaría tener ese poder cuando fui otro día al mar. Y le dijo, ¿por qué estáis amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? Todo reconoce la voz del Señor. Entonces, la autoridad espiritual es la que en tu vida va a ayudarte a redimir el tiempo. Nadie debería sentirse ofendido por hacer algunos retoques, como nosotros decía la profeta el otro día, ajustes, como decía yo hoy, podas. a lo que cada uno de nosotros estamos creyendo. El cambio, decirle que está al lado, nunca es ya, pero nunca es nunca. Bueno, hermano, espérame, pero nunca es nunca. Nosotros cuando hacíamos hombría al máximo es el cambio, es cambio hasta que no, se cambia. Entonces, este año vamos a esperar, vamos a ver, vamos a ver cómo está la temperatura. No, 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 no. Por eso, decirle que está al lado, hay que tener una agenda para el cambio. Porque todo cambio necesita una transición. Todo cambio necesita una transición. Nosotros que vivimos en la Argentina, tenemos cierto privilegio de saber que, o por lo menos acá en la baúla ya tenemos las cuatro estaciones. El invierno hace bastante frío. Viene alguno a visitar acá, me dice, ¿cómo en invierno? Hace frío. ¿Cómo en verano? Hace calor. Y tenemos, vamos a decir, las transiciones que se llaman otoño e invierno. Perdón, hermano, primavera. Pero otoño, nosotros estamos en verano. ¿Qué sigue después? El otoño es el, te va preparando para el placar, para el ropero del invierno. No es que el frío, puede hacer frío un primero de mayo, porque es primero de mayo, usted se acuerda, me acuerdo de la helada esa en primero de mayo. Que íbamos a los cóndores, a ese encuentro de jóvenes. Decí que no está Rodrigo, pero ahí íbamos a ese encuentro allá de jóvenes. Y cayó una helada un primero de mayo. Nunca me voy a olvidar. Pero no se da siempre. Pero usted sabe que la naturaleza, Dios ha puesto estaciones y hablan de transicionar. Entonces la iglesia o nosotros a veces somos muy pendular. O estamos allá o estamos acá. Y los cambios no son de acá o allá. Son, tienen que pasar por transiciones, por momentos. Todo otoño te lleva un invierno. Y todo invierno te lleva una primavera, antes del verano. Y eso habla de los procesos de Dios en nuestra vida. Ahora no podemos quedarnos en una vida pendular. Tampoco no podemos quedar en un proceso. No, porque yo estoy acá en un desierto. No, porque, o sea, yo no, mira, cuando Judas habla dice, esos son árboles otoñales, que no tienen frutos, son nubes sin agua. Usted imagínese que un árbol le queda en un estado de otoñal, seco, que no tiene fruto, porque la misma estación lo dice. Pero es una estación que Dios te lleva, que Dios te pone para que venga después el invierno, como yo le digo a los chicos cuando se van a casar. El noviazgo es la primavera, el invierno, el casamiento es el invierno de golpe. Te quedás sin hojas, te encontrás ahí con un montón de cosas, con un árbol recontrafiero. Pero tenés que esperar que va a venir, va a venir, va a venir, va a llegar la primavera y va a llegar el verano. Ahora, tenemos que entender eso. Ahora, es triste que a veces la iglesia estamos siempre en el proceso, en una transición. Y bueno, hermano, ya, ya voy a ir, ya ir. El cambio no es ya, pero decirle que está al lado no es nunca, hermano. ¿Cuándo vendemos el pescado? Porque el pescado sin vender, largo olor. Y no lo compra nadie después. Diga, la vida va avanzando en las estaciones de Dios que nos llevan a una vida productiva. Y la productividad no está basada en los estándares de este mundo, está basada en la vida del espíritu. Por eso hay muchos que gayeron en depresión. Hoy mucha gente se suicida, está con muchos problemas porque los estándares que el sistema pone cada día son más altos y la gente no los puede llegar. Tenemos jóvenes con depresión, tenemos gente que está metida en una pieza, que no sale a la esquina. Tenemos matrimonios que están pasando por días difíciles, no solamente por cosas de caracteres, sino también para alcanzar el estándar de la vida que hoy nos propone este sistema. La inflación, los problemas económicos, este es totalmente perverso. Por eso no podemos crecer por una docencia que hablamos, es por una vida impartida. Por eso les leí cuando fui a vosotros, yo no fui con la sabiduría humana, fui con el poder de Dios. Decirle que está al lado, hace funcionar el sacerdocio que Dios ha puesto en ti. Somos sacerdotes. Nosotros oficiamos para Dios y también oficiamos para con la gente. El sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Que es una frase muy común que hemos dicho. Acerca, nos acerca, nos acerca a Dios. Diga el sacerdocio, acorta, ¿qué más? Las distancias. Vamos a ir terminando, se hará el milagro. Por eso es importante ver la creación natural que se va revelando lo espiritual. Hacer cambios, como tu ropa en las estaciones hace que las estaciones gobiernan. A usted en invierno no puede orar que haga calor, porque la estación dice que va a ser invierno. Entonces, si usted no tiene un placar como sea, pero usted sabe que tengo 21 pullovers, 21, sabe que, me lo voy a poner, yo hablé con Rodrigo y dice, me tuve que comprar un pullover porque hace un frío bárbaro acá, no llevo ropa de invierno. Entonces, la estación te da una noticia, ponete un pullover porque va a ser frío. ¿O no? Entonces, hay estaciones de Dios en nuestra vida. Si es la iglesia orgánica, si entendemos como un organismo vivo que funcionamos, no estamos pataleando, como dice la canción, pataleando como pez fuera el agua, sino que realmente entendemos que son los procesos. Ahora no nos podemos quedar en un lugar toda la vida. Si nosotros miráramos a Jeremías, Jeremías, yo le dije una cosa así en Jeremías 1.9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Yo siempre digo esto. Si usted lo encontraba a Jeremías en el tiempo, ¿de qué? De arrancar, en el tiempo de destruir, en el tiempo de arruinar y en el tiempo de derribar, yo digo esto. A ver si los chicos les voy a hacer atender ahora. Es como que Jeremías ese día tenía el martillo de Thor. No es que andaba rompiendo edificios, Dios lo puso para eso. Tenía que romper, tenía que arruinar, tenía que destruir. Y eso le causó a Jeremías un dolor, como dijo de ovario, no puedo decir de los hombres, pero un dolor, porque dice, por causa de este mensaje sufro afrenta. Maldito el día que mi padre nació, que dijo varón. Porque la verdad es que por causa de predicar esta palabra todo el mundo me quiere linchar. Fue a parar a una, ¿cómo se llama? A una cisterna. Pero dice, había algo adentro mío. No, porque yo me acuerdo lo que el abuelo me regaló la Biblia. Oh, y yo me acuerdo de que mi tía venía todas las mañanas y me decía, Gaby, buscá del Señor. Sí, me lo decía. Y además, cuando me convertí, fui a Buenos Aires, mi tía Margarita me dijo, Gaby, por fin te rendiste a Cristo, porque yo estaba orando hace años que oraba. Pero había, dice Jeremías, había algo, estaba chusmeando y había algo metido a mí. Había una espina que me la quería sacar a hablar mal de ese hermano porque lo tenía que decir. Lo tenía tragantado acá. No, había algo, había un fuego metido en mí, hasta los huesos. Lo último que se va de usted es los huesos. ¿O no, doctora? ¿Amén? Por eso se encuentran todavía algunos fósiles. Pero, ¿hasta dónde? Hasta todo su ser. Entonces, ¿cómo podemos tener impacto con una vida tan flan? Flan Ravana, se mueve, tan flancito. No, porque yo a mi chico le recito la Biblia. Cuando está mi marido le ora el calzoncillo, le ora la... Fetichismo y brujería. Me acuerdo cuando hacíamos oraciones así, que estábamos, viste, un poco... Me venían algunas hermanas, acá traigo el calzoncillo de mi marido. Saca de acá, saca de acá con eso. Ni lo saque la bolsa de nylon. Sí, sí, no. Yo cuando estuve enfermo de la cosa, también me mandaban calzoncillos. Le digo, bueno, mejor me tuve más calzoncillos. No, está orado, está ungido. No, el que te unge, no unge calzoncillos. Dios, unge el cuerpo. Pablo decía, estoy desnudo. Tengo las marcas de Cristo. Hermano, yo te voy a decir, quiero terminar. Entonces, si vos llegabas en ese tiempo a Jeremías, pero dice después, para arruinar, para derribar, y no voy a entrar en toda una explicación de esto, pero dice, para edificar y para plantar. O sea, hay cambios que necesitan derribar, que necesito arruinar, tener, que necesito. Por eso a veces usted puede sacar, el Señor pudo sacar a Israel de Egipto, pero no lo podía, me está diciendo, 12 menos 5. Gracias de tener. Entonces, yo creo que en estos días, también a veces Dios puso un Jeremías al lado tuyo. Este hermano me está arruinando. Yo, viste, tu discípulo, porque a veces tenemos esos disipuladores complacientes. Sí, no, estoy por matar un hijo. Bueno, ¿qué va a hacer? Si te insultó, pertile la cabeza, rompésela, matalo. ¿Cierto? Y te encontrás con tus discípulos. Sí, tengo ganas de dejar a mi marido y por ahí. Ah, sí, lo persigue hoy. Pero cuando vos te encontrás con un Jeremías, decís, ¿cómo vas a hacer eso? Tenés que ir a pedir perdón. Tenés que arrepentirte. Yo el otro día me mandé a una macana en un lugar, por tránsito. Después tuve que ir al mar y llorar, Señor, perdóname. ¿Qué tengo? ¿Qué hice? Claro, pasó una chica y me dijo, espera, aprendé a manejar. ¡Híjate, Pablo! Ya me salió de adentro. Y iban mis nietos ahí y ya paramos en el semáforo y bajaban. ¡Ah, sí! ¿Cierto? ¿No es cierto, Lorenzo? Y después yo junto al mar, Señor, perdóname. ¿Qué, qué, qué? Mirá si me la encuentro y va a una iglesia y me dice, este que fue el que me peleé la... Yo le cuento porque dice, yo también estoy con debilidad y temor. Entonces, vete, vos lo encontrás, te encontrás con un Jeremía. No, este es del diablo, no, dice, me está arruinando. No te está arruinando, está arruinando esa vida religiosa. Está arrancando. Porque no se puede construir o edificar si primero no arrancamos. Si primero no destruimos. Porque dice la palabra, dice, para edificar y para plantar. Primero, y para terminar. Primero dijo, Dios, dice, y extendió su mano y tocó mi boca y dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y yo quiero decirte en este día, si Dios te toca no es para emocionarte, como decíamos antes, que lo toque, que lo toque, que lo toque, que lo toque. No, no, no. Si el todo de Dios es que pone sus palabras en tu boca. Y segundo, dice la palabra, y te he puesto. Pregúntese, ¿para qué Dios te ha puesto? En todo lugar, ya sea en un hospital, ya sea en un campo, ya sea en una carpintería, ¿para qué Dios te ha puesto? Porque la trascendencia no viene por nuestra sabiduría humana, viene por la vida del Espíritu que se va a transmitir. ¿Amén? Y eso es lo que realmente dice. Entonces, para que Dios te quiere llevar a un estado de productividad. ¿Amén? Entonces, saber que Dios nos quiere llevar a ese estadío, te va a derribar cosas en nosotros para que no solamente crezcamos en un follaje, sino cuando Jesús fue a buscar en esta higuera no había fruto y la maldijo. Y los discípulos le dijeron, ¿qué está diciendo? Al otro día pasado dijo, se secó. Y dice, pero claro, si yo la maldije, digo. Entonces, la higuera representaba también a veces Israel, representa nuestra vida, que podemos tener un follaje muy bueno, pero no hay un reconocimiento hacia las cosas de Dios. Y creemos que nuestra sabiduría lo vamos a hacer, pero necesitamos cada día someternos. Pablo dijo una estrategia, dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Solamente son colaboradores de Dios. Apolos sembró, Pablo regó, pero quien da el crecimiento es Dios. Y continúa. Y dice, cada uno, el fundamento está firme, el fundamento que sostiene todo el universo, el fundamento por el cual todas las cosas fueron creadas, el fundamento que es la vida del Espíritu impartida a tu Espíritu, está firme. Pero cada uno, cada uno, mire cómo sobreedifican esa vida. Porque si solamente se edifica conocimiento, usted será como un árbol que tiene un gran follaje, pero no hay fruto. Y porque priorizaron el crecimiento, se perdió la productividad. Y la productividad es Cristo en nosotros, aumentado, manifestado, que transforma y que cambia las cosas no en otro, sino primeramente en mí. Amén. Entonces, creo que esto es lo que nos va a ayudar mucho en este tiempo. Porque el día que el Evangelio deje de ser un misterio, deja de ser el Evangelio. El día que Dios deje de ser un misterio, deja de ser Dios. Cuando usted lo puede explicar todo, cuando usted le puede dar una explicación científica de lo que es Dios, empezará a perder la eficacia. Porque hay cosas que usted y yo no las podemos explicar, solo están en el misterio de Dios, que se van a revelar por una iglesia que camina en fe a esa palabra. Porque el Evangelio no le fue dada a la mente humana, sino que será impartido al espíritu del hombre. El mundo que hoy nosotros vivimos, todo espera una explicación. Todo quiere una explicación. Todo busca una explicación. Nosotros sabemos que la explicación es la obra de Dios operando en nuestro espíritu. Es la que va a traer cambios, es la que vamos a ver la productividad y vamos a ver el fruto de una vida que está sometida en Cristo. Que el fruto es igual a la semilla que se sembró. Y es el aumento, el aumento de Cristo en el Señor. En el libro de un profeta menor que se me fue ahora, estaban aquellos en el libro de Amós que hablaba de los Amós. Amós era aquellos que tenían como una ganzúa así, iban y tocaban el higo, lo pinchaban, quiere decir estímulo, lo estimulaban para que creciera. Cuando estaba en su periodo de crecimiento y se veían que ese higo no iba a dar, no iba a crecer mucho, iban con, lo pinchaban, hacían un trabajo que se hace hasta el día de hoy, porque lo que estaban buscando estimularlo para que nosotros no tenemos los estímulos del mundo. No tenemos los estímulos de este mundo. Los estímulos de Dios son totalmente diferentes. A veces son dolorosos, tienen una poda, tiene que ver con ajustes, tiene que ver con cambios, tiene que ver con cosas, con pasar por ciertos procesos en nuestra vida, pero que es altamente orgánico. No tienen ruido, pero vamos a ver el crecimiento, vamos a ver cómo la obra del Señor va a ir creciendo. Si yo me encargo de sembrar y me encargo de regar, porque el crecimiento de eso lo va a hacer Dios. Dios va a usar amoses. Los amoses son aquellos que vienen a tu vida para estimular, no desde, como decía una canción, me puedo estimular. ¿Sí? Por eso usted ve a algunos hermanos en una noche, me puedo estimular, están pasados de copa. Después en la iglesia es un bobo y usted le dice, anda para allá, bobo. Entonces, ahora, cuando somos estimulados por el espíritu, vamos a ver una pasión que nunca vimos, vamos a ver que hay un poder que realmente va a trascender en nuestra casa, que va a romper los estándares de este mundo, que no hay nada que se compare con el poder de Dios. Amén. Yo quiero que ahí donde estás, ya la cerré, tenía una oración en este día. Decirle, Señor, queremos ver este impacto en la sociedad de hoy, no por la religiosidad, sino por la vida que nos gobierna. Queremos ver esta vida gobernando en nuestra casa. Queremos verte a ti, Señor, en estos días. Queremos decirte, Señor, necesitamos abrirnos a la obra del Espíritu. Vamos a detectar cada día esta obra silenciosa, pero profunda del Espíritu. Porque el que siembra para la carne, segará para la carne. Pero el que siembra para el Espíritu va a cosechar. Aquel que está sembrando también es el mismo, como dice la palabra, irán andando y sembrando y llorando el que siembra la buena semilla, pero la verán con regocijo. Hay un devocional que una vez leí de unos en África que podían, que hablaba de esto, de irán andando y llorando el que siembra. Porque aunque el hijo, los africanos, ¿cómo es que se llama de la que llevan los bebés acá, en la capulana, como es que lo cargan? Los llevan acá. Y el nene puede ir llorando atrás con lágrimas, pero la madre o el padre, el que va sembrando, siembra por ese hijo, por esa generación que viene. Porque se podría comer la semilla, usted sabe que ellos muelen, se la podría comer, pero la siembra, porque sabe que esa semilla va a dar un fruto y va a alentar a ese que viene acá atrás. Si se la come, ese hijo se va a morir. Y nosotros si queremos hacer un trabajo generacional y queremos ver en nuestras casas, en nuestros hogares, que el nombre del Señor sea levantado, no como una declaración vacía, Jesús, 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 sino como una realidad que empieza a gobernar y que la siembra tiene que ver en el espíritu y la cosecha también es Cristo aumentado, es que no nos comamos la semilla, sino que la volvamos a sembrar. Para entender que esa semilla va a traer mucho fruto, es sembrar la palabra, es sembrar un gesto, es sembrar una actitud, es sembrar una vida. La vida que Dios nos ha dado en su hijo no puede quedar solamente acá, necesitamos darla. Quizás en un hospital, a un amigo, a un compañero, a un enfermo, a alguien que está alrededor tuyo, que podamos sembrar esta palabra, porque si la sembramos, dice que al cabo de los días, dice, lo vamos a recoger. El que mira las nubes o los vientos no va a sembrar, pero el que puede mirar en la perfecta ley de Dios, aquel que puede mirar al Señor, porque usted hay cosas que pertenecen a un misterio, usted no puede entender cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer, de una madre, no lo puede entender. Así ignoramos la obra de Dios. Guardemos este misterio y dejemos que este misterio que es Cristo, que nos ha sido revelado, pueda seguir siendo impartido. Póngase de pie, ya está mi nieta gritando para que termine. Pero vamos a orar.